La verdad que KPMG lleva ya cuatro años patrocinando el Mundo Madrid porque creemos que es una grandiosísima iniciativa de la Carlos III que estamos consiguiendo a preparar a los profesionales del mañana, pero a los mejores profesionales, aquellos que deciden no solo hacer aquellas cosas que les puntúan, por así decirlo, sino a salirse del margen estrictamente académico y dar un punto de iniciativa, de tomar el liderazgo de su futuro y de su mañana. Entonces, la verdad que el primer año tuvimos un papel más pasivo, simplemente estuvimos patrocinando y como no podía ser de otra forma con esta iniciativa, pues consiguieron ilusionarnos tanto que nos sintiéramos marineros en el barco, que teníamos que remar con ellos y que conseguir que esto fuese cada vez más innovador, que aportase más a los estudiantes y que los estudiantes nos pudieran aportar más a nosotros, porque también cada año nosotros aprendemos mucho de ellos. Si nos remitimos al caso concreto de este año, este año hemos colaborado en la elaboración de una prueba pericial, una prueba pericial informática que tenía por objeto identificar si había comunicaciones entre las partes. Es verdad que hay muchos tipos de peritos, está el perito informático, está el perito económico, está el perito ingeniero, y el informático se enfrenta con algo que se cuestiona muchas veces, que es cómo de veraz es la prueba que ha realizado si se vulneran o no los derechos personales, que es un tema que preocupa y que ni siquiera hay unanimidad a nivel de los árbitros, de cuándo se puede admitir una prueba, cuándo no. Y la verdad que los estudiantes yo creo que han sido capaces de identificar cuáles eran aquellos puntos que podían hacer dudar al perito. Si la información que tengo es correcta, el MUT Madrid es el primer MUT en el que hace ya tres años se incluyó una prueba pericial entonces económica. El año pasado se presentó una prueba pericial informática, pero además en la fase final hubo un factor sorpresa, que pusieron un vídeo de un testigo, que eso tampoco se hace en otros MUTs, y este año han decidido dar un paso más, que ha sido interrogar al perito en la semifinal y en la final, para permitir a más equipos participar de este interrogatorio, de este aprendizaje, y además poder verse como en la final, han aprendido de la semifinal, esos errores que cometieron en la semifinal han sido capaces de en solo tres horas amoldar la cabeza de otra forma, adaptarse a la situación, algunos de ellos incluso adaptarse a ser una parte diferente en el procedimiento a la que era esta mañana, y realmente hacerlo muy bien.